Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética en Simplemente Corrientes. Vamos a hablar de IFU, que es ultrasonido focalizado de alta intensidad, que es un tratamiento en donde nosotros ofrecemos tecnología al servicio de la medicina estética. ¿En qué consiste una sesión de IFU y qué se logra? Es un tratamiento en donde vamos a programar un equipo que tiene un software computarizado que se lo puede utilizar a nivel facial y a nivel corporal. Principalmente lo que hace este ultrasonido, porque es un ultrasonido que va a calentar a más de 70 grados la piel y trabajando en tres planos sobre el sistema músculo aponeurótico, dermis profunda y dermis superficial, lo que va a lograr es tensar la piel, un efecto de tensión. Deben ser la flaccidez, que es uno de los signos del paso del tiempo, que se genera generalmente por falta de colágeno, en un trabajo muy artesanal, muy minucioso. Nosotros trabajamos mucho en el rostro de la zona periocular, cuando empiezan por ahí a protruir las bolsas y el paciente no quiere operarse, lógicamente no es el efecto quirúrgico, pero logramos atenuar y mejorar mucho esta zona. El tercio inferior del rostro también para definir el contorno que se va perdiendo, a veces se genera papada, podemos trabajar el rostro, todo en realidad con este equipo. Se puede trabajar también el abdomen, se puede trabajar pantalón de montar glúteos para tensar la zona de piel de glúteos, cara interna de muslos, la parte superior de rodillas y los brazos en las mujeres. La verdad que es un equipo que va a notar, se va a notar la diferencia al momento, lógicamente como la estimulación de colágeno es paulatina y gradual, tenemos que darle por lo menos 20 días, un mes al tratamiento para que realmente logre su efecto. ¿Cuántas sesiones? En general se recomienda una sesión al año, hay personas que hablan de retoque, personalmente prefiero combinarlo con otros tratamientos como hilos tensores, como mesoterapia, como ultracavitación, como radiofrecuencia, entonces la evaluación del paciente es la que en realidad te va a definir cuántas sesiones al año.